La violencia no se debe tratar en pareja, es que no es un problema de pareja, es un problema de violencia donde no hay un agresor y una víctima, cuando se tratan problemas de pareja como problemas de comunicación donde los dos están a la par, donde no hay una víctima y un agresor, pues sí, pero no, la violencia se debe tratar las mujeres en su proceso y los hombres en su proceso, que aquí hay poca, la verdad hay poca atención a los hombres pero vamos a, también, la Secretaría de Salud tiene un programa bueno para hombres, que es reeducación entonces ya estamos en contacto, son grupos de hombres agresores, donde se reúnen una vez a la semana y llevan un ¿Como el de alcohólicos? Ajá, ¿en dónde está eso ubicado? Fíjate que no, ahorita no sé por qué con el cambio y eso, pero ya estamos en contacto con la del programa con la psicóloga Ana Luisa para empezar a ver en dónde vamos a, y con la procuraduría porque la procuraduría es clave para nosotras, ya el procurador es un hombre muy comprometido igual con el tema, ya platicando con él y todo, y sí vamos a tratar de formar los grupos, los agresores todo para que las dos partes también reciban atención Hay programas para, pues ya recibieron a la mujer, ya se recuperó, ahora ¿qué puede hacer? Sí, ajá, eso también, eso tiene que ser también un trabajo interinstitucional tiene que ser un trabajo de seguimiento que no se hace mucho aquí Sí, también vamos a ver con el Instituto Estatal de Empleo para tratar de ahí también recuperar unas cosas Hay un refugio también, ese lo maneja el DIF, donde las mujeres que estén en riesgo ahí pueden, también ahí se están refugiadas y ahí se les lleva la parte jurídica y psicológica ¿Algún número en donde puedan ponerse en contacto? 316-6488 316-6488 Y 316-64813 ¿Cuál es el delito que más has visto? Sí Más frecuente Híjole, bueno Golpes, físico, violencia Mira, hay mucha violencia sexual, no llegan por eso, o sea, llegan por otros problemas, pero Y terminan sacando eso Ajá, y las mujeres que generalmente van con nosotros son para promover divorcios, guardia y custodia O sea, mucha violencia psicológica, física, a lo mejor no en ese momento, pero hace, no sé, un mes o una semana O sea, no en ese momento Ajá, sí, más que nada Grupo Presente Multimedios Evolución, Comunicación, Compromiso